Varias granadas de bola, mechieras camuflaqueadas En sus manos armas largas, bazookas y las añamas Todos van cuidando al lini y le protegen la espalda Qué bonitas lancherías, por donde yo me divierto En mi troco navidad, yo siempre me la navego Soy un poco ancho de espalda, alto blanco y pelo negro A mí me enseñó mi padre, y como se lo agradezco Una persona importante, su palabra tiene un sello Lo respalda de allá arriba, y su nombre se lo dejó En Juliaca le tengo juntos Donde mucho me divierto, no se quiebre la cabeza Al gobierno lo solvento, y a los que visten de verde Mi rostro no van a verlo El quince, mi piel caudillo, el cuatro gran compañero Me acompañan y me estiman, son un hombre muy completo Coliaca, mi linda casa, y a sus mujeres las quiero